Pasamos ahora a la candidata diputada por la circunscripción 3 del Distrito Nacional en representación del Frente Amplio y del PRM, también Virtudes Álvarez, quien presentó su comando de campaña encabezado por María Teresa Cabrera, quien será la directora general. Álvarez espera que su equipo de campaña desarrolle una labor efectiva que le permita conectar con el pueblo. Es que es necesario reimpulsar un proceso de reforma política que adecente, no solo que democratice, sino que también adecente el ejercicio del poder político, las instancias del Estado. No solo una ley contra el transfugismo, porque el transfugismo es simplemente una consecuencia, un reflejo muy lejano de lo que está ocurriendo en todo el aparato del Estado Dominicano. En cómo la corrupción ha permeado todas las instituciones del Estado, en cómo la corrupción y la impunidad se han convertido en dos de las instituciones más sólidas de la sociedad dominicana. Sostuvo que en las próximas elecciones se produzca un verdadero cambio en la conducción del Estado.